Y ven en el de julio que vivamos los días de julio Así es, vamos rumbo a la plaza este próximo 19 de julio a celebrar el 37 aniversario del triunfo de la revolución popular satinista junto al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosalia Murillo ¡Ay, ay, ay! Con paz, amor y un nivel ¡Otro 19 de julio que vivamos los días de julio! ¡Otro 19 más! ¡Y vamos por más victorias! ¡El triunfo! Cuando un pueblo se levanta no hay nada que lo detiene Es la fuerza del amor que lo impulsa y lo sostiene Mi pueblo tiene su historia y que el mundo... Vencido, el pueblo unido ¡Jama será vencido! ¡Viva el Frente Sandilista! ¡El pueblo unido! ¡Viva la juventud sandilista! Y este 19 de julio, ¿a dónde nos vamos a ir? ¡Viva el Frente Sandilista! ¡A celebrar el 37 aniversario del triunfo de la revolución popular satinista! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡En fe! ¡Familia y comunidad en cristianismo, socialismo y solidaridad! ¡Otro 19 y siempre más allá! ¡Con Daniel! ¡Con el Frente! ¡Con el pueblo presidente! ¡En buena esperanza! ¡En confianza! ¡En bendición y prosperidad! ¡Nos vamos este 19 de julio a celebrar el triunfo de la revolución popular sandilista! ¡Que el mundo lo celebre! ¡Que viva el teniente julio! ¡Que viva! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Claro que sí! ¡La fama! ¡La fama! ¡La fama! ¡La fama! ¡Que viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡La bandera arriba! ¡Viva la victoria! ¡Vamos todos este próximo 19 de julio! ¡A celebrar! ¡A celebrar a los grandes 35 aniversarios de la revolución popular sandilista! ¡Siempre será 19 de julio! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Así es! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Y la juventud sandilista! ¿Dónde está? ¡Esperamos a lograrle este 19 de julio! ¡Un aniversario más! ¡El triunfo de la revolución popular sandilista! ¡Junto al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo! ¡Siempre más allá! ¡En amor a Nicaragua! ¡Vamos adelante! ¡En buen corazón! ¡En fe! ¡Familia y comunidad! ¡En cristianismo, socialismo y solidaridad! ¡Siempre más allá! ¡Con Daniel! ¡En su pueblo presidente! ¡En buena esperanza! ¡En ánimo y fuerza de victorias! ¡Siempre más allá! ¡Adelante! ¡Con Daniel! ¡A por Chicaragua! ¡En victorias! ¡Se escala! ¡Con Daniel! PROBRECHACIÓN